Bienvenidos a este espacio de France 24, los Juegos de París, donde actualizamos toda la información de las competencias olímpicas que se llevan a cabo en la capital francesa. Y a esta hora le doy la bienvenida. Saludo a nuestro equipo de enviadas especiales que se encuentran en distintos puntos de París. Saludo en principio a Omar Esa y a Natalia Ruiz Giraldo. Y le doy paso primero a Omar, porque mientras que estábamos haciendo las pruebas de conexión, nos dimos cuenta que está en un lugar con mucho ambiente. Cuéntenos dónde se encuentra, Omar. Usted creería que estoy en Río de Janeiro, pero no. Estoy en París, estoy en Casa Brasil, donde la fiesta ha sido total y creo que no hay mejor persona para explicarnos por qué la fiesta ha sido tan grande, por qué la algarabía y la celebración ha sido tan intensa. No hay mejor persona para explicarlo que Natalia Ruiz Giraldo. Así es, Omar. Pues toda una fiesta aquí en la arena de Bercy con Rebeca Andrade, que se ha colgado su primer oro olímpico. Esto en el ejercicio sobre piso, una final que acaba de terminar hace pocos instantes y que dejó a todo el mundo un poquito en shock. Por supuesto, la brasileña hizo una excelente rutina sobre piso y sobre todo ganó el oro por encima de Simone Biles, quien fue segunda. La estadounidense hoy, que en realidad realizó muchísimos, tuvo bastantes problemas en su ejecución, algunos problemas, algunos saltos en los que terminaba por fuera de ese cuadrado del que no se debe salir. Así que eso le costó varios apuntos. Y es la otra estadounidense, Jordan Childs, quien se ha quedado con la medalla de bronce. Rebeca Andrade, que ya en estos Juegos Olímpicos tenía dos medallas de plata y uno de bronce. Así que se va a casa con cuatro medallas, algo histórico, por supuesto, para Brasil, histórico para ella también en gimnasia artística y, por supuesto, toda una fiesta. Recordemos, además, que Rebeca Andrade sabía que era esa contrincante ante la que, de alguna forma, Simone Biles tenía un poquito de miedo. Decía, cada vez que está ahí haciendo sus diferentes rutinas, pues me siento con muchísima tensión. Y hoy quizás esa tensión fue la que le pasó un poco factura. Así que fiesta brasileña aquí en Bersi, fiesta brasileña allí en Casa Brasil también con ustedes, Omar. Y, Natalia, también las emociones fueron para América Latina en general, no solamente para Brasil. Aquí, por ejemplo, le puedo contar que cada fallo de Simone Biles, cada vez que se salía de esa colchoneta reglamentaria, era como un gol de Brasil en la final del Mundial. Pero también otro país sudamericano celebró en grande, fue Colombia, ¿no? Así es, una medalla histórica la que ha dado Ángel Barajas a Colombia. Primera medalla de Colombia en estos Juegos Olímpicos, pero sobre todo la primera medalla en su historia, que sea en una gimnasia artística. El colombiano de tan solo 17 años fue la sensación aquí en la arena de Bersi, al colgarse la plata en la barra fija. Él hizo una ejecución perfecta, con una dificultad muy elevada, y su salida estuvo intacta. En esa salida, con doble mortal, con pirueta, aterrizó perfecto sobre la colchoneta. Y lo cierto es que fue un concurso complicado, Omar, porque hubo muchísimas caídas, incluso de los grandes favoritos. En todo caso, el colombiano quedó con una puntuación de 14.533, la misma puntuación del japonés Shino Suke Oka, quien se llevó el oro. Sin embargo, Oka en realidad tuvo una mejor nota en ejecución, y así fue como se definieron las cosas para que el japonés se colgara el oro. Pero gran momento, entonces, para el colombiano que logra esta medalla de plata. No había un montón de colombianos, pero sí había una que otra bandera de Colombia aquí en esta arena de Bersi. Y muy aplaudido el colombiano, que dejó una gran impresión. Y este joven, que debe ser el subcampeón o juvenil, en todo caso, pues ya puede jugar con los grandes y da esta gran medalla a Colombia. Natalia, usted decía al principio que no tuvo una buena ejecución Simón Biles en suelo, tampoco en riel de equilibrio, porque tanto ella como Rebeca Andrade se quedaron fuera del podio de la viga. Y sorpresa con la ejecución de las italianas, ¿no? Así es, Eumar. Italia que ha venido siendo una sorpresa en estas competencias de gimnasia artística. Y hoy lo que no se esperaba por parte de Simón Biles, que buscaba dos medallas de oro más, pues se va únicamente con la medalla de plata de la que les hablaba, porque en esa rutina allí, en la viga de equilibrio, pues la estadounidense se cayó, igual que su compatriota Sunisa Lee. Sunisa Lee que además se dio un golpe que debió ser bastante fuerte. En todo caso, sí, es la italiana Alice D'Amato, quien se queda con el oro. Este es un oro muy importante para Italia. Es la primera medalla dorada para Italia en 20 años en gimnasia artística. Esto no ocurría desde Atenas, gracias a Igor Casina. La plata fue para Shuja King de China y el bronce para otra italiana, la campeona europea Manila Esposito. Y sí, Rebeca Andrade también se quedó por fuera de este podio, igual que Simón Biles. Andrade, lo cierto es que no hizo una rutina, digamos, con muchísima dificultad, así que eso también le pudo haber restado bastantes puntos. Así que una gran sorpresa para las italianas. Hace unos días, después de la final del concurso general por equipos, habíamos hablado con Nadia Comaneche y ella nos decía, aquí la gran sorpresa no es tanto lo que hayan hecho las brasileñas, sino en realidad las italianas, porque no se habían subido en un podio en todos los años que les acabo de decir. Natalia, como todos los días usted ha estado de gira por París, antes estuvo en el relevo mixto del triatlón, una prueba que se celebró de alguna manera bajo la polémica nuevamente por este retiro de la delegación belga. Cuéntenos, ¿cuál fue el ambiente que hubo en esta prueba que fue finalmente ganada por Alemania? Así es, pues muchas personas que estuvieron desde muy temprano allí a los alrededores de ese puente Alejandro III, era allí la línea de meta y por ahí pasaban varias veces todos los diferentes equipos en la competición en este relevo. Recordemos que este relevo mixto entró en el programa olímpico en Tokio hace tres años, consiste en dos mujeres, dos hombres por cada equipo que concursan y cada uno de ellos tiene que realizar 300 metros de natación. Esta vez era en el Sena, 5,8 kilómetros en bicicleta y 2,9 kilómetros de carrera a pie. Como usted bien lo decía, sí es Alemania la que ganó y detrás justo muy seguiditos venían Estados Unidos y Gran Bretaña. De hecho, tuvieron que mirar la foto finish para decidir quién se quedaba con cuál medalla porque los británicos pensaron que se habían quedado con la plata. Finalmente fue con el bronce, bronce que también tiene allí a Beth Potter quien logró el bronce en la prueba individual la semana pasada y el oro de Alex allí también en la individual esta vez masculina. En todo caso, sí, esta es una prueba una vez más en el Sena que genera muchísimas preguntas y usted bien lo decía en la noche de ayer es el equipo belga el que dijo que no concursaría porque una de sus atletas, Claire Michel, estaba enferma y habría contactado, se habría contagiado con una bacteria cuando nadó en el Sena en la prueba de la triatlónia individual. En todo caso, pues es el Comité Olímpico belga el que pide en todo caso aprender de las lecciones que deja esta competición aquí en París sobre todo diciendo las condiciones para los deportistas no son las mejores cuando se ha tratado del triatlón con muchísima incertidumbre. Recordemos que el triatlón masculino fue aplazado al día siguiente por la calidad del agua que no estaba en los niveles que debía estar pero los atletas en realidad no supieron esto sino a las 4 de la mañana cuando estaban tomando el desayuno y al otro día cuando esa prueba se llevó a cabo pero antes de los hombres eran las mujeres las que debían salir pues a hacer este triatlón igual a las 4 de la mañana ya estaban tomando su desayuno con la incertidumbre de si esta prueba tendría o no lugar y finalmente les dijeron sí, sí se puede. Lo mismo sucedió esta mañana así que habrá que ver con estas lecciones que se puedan tomar en todo caso el Sena que ha sido un tema tan controvertido en estos Juegos Olímpicos. Y por supuesto repasamos esa jornada del atletismo del día de ayer contábamos la victoria de Noah Lyle que fue realmente importante porque desde 2004, desde Atenas 2004 cuando se impuso Justin Gatling en Estados Unidos no había subido a lo alto del podio en el hectómetro por supuesto todo esto coincidió con la época dorada de Usain Bolt luego la gran sorpresa de Lamont Marcel Jacobs el italiano, como les decía primera vez en la historia que los ocho corredores están por debajo de los 10 segundos y terminó definiendo Noah Lyle de manera muy importante por el remate porque recordemos que la superficie válida para definir quién es el ganador son los hombros, la parte superior del torso si bien ese fotofinish mostraba a Kishane Fonson con el pie por delante de Noah Lyle fue finalmente Noah Lyle el que hizo la diferencia con el remate adelantando el torso pero también el atletismo vivió un momento especial con la corona de Yaroslava Mahushik la atleta ucraniana con un podio que tuvo a dos ucranianas y a dos australianas ¿por qué esto? porque la medallista de oro de hecho las únicas dos mujeres que se habían mantenido estables durante todo el año por encima de los dos metros Mahushik y Oli Slagers de Australia se quedaron con el oro y la plata respectivamente y la otra australiana Eleanor Patterson empató en el tercer lugar con Irina Gerashenko y pues se dio esta situación que ya se ha hecho digamos ha tenido unos antecedentes previos muy emotivos en los saltos verticales que las dos ganadoras de la medalla de bronce decidieron compartirla y no seguir tratando de hacer diferencia pero hay que hablar también de la jornada de esta mañana donde definitivamente la dominicana Marilady Paulino se propone como la gran favorita para ganar los 400 metros planos hizo la mejor marca de la eliminatoria 49-42 sus grandes rivales se quedaron muy por detrás por ejemplo Nikisha Price la jamaiquina que había hecho la mejor marca mundial del año esta vez estuvo en 50-02 más de medio minuto por detrás de la dominicana que se convierte en la gran favorita para apuntarse esta victoria aprovechemos que estamos acá en Casa Brasil para recordarles o para traerles el cubrimiento que estuvimos dando a la conferencia de prensa que la selección de judo dio la selección ganadora de la medalla de bronce por equipos mixtos dio con algunas reflexiones realmente pues sorprendentes y muy válidas por parte de este equipo Rafaela Silva por ejemplo que fue campeona en Río 2016 dijo en el judo lo primero que aprendemos es a caernos y después es que aprendemos a levantarnos ese ha sido el aprendizaje que hemos tenido yo me quedé sin mi medalla en esta oportunidad pero luego ayudé a ganar la presea por equipos también hubo una reflexión de William Lima que fue ganador de la medalla de plata diciendo si llegas a los Juegos Olímpicos al 100% es porque no has entrenado bien siempre se llega con algún compromiso físico por ejemplo en el caso de la ganadora del oro Beatriz de Sousa ella tenía un desgarre en un tendón de su hombro nosotros pudimos conversar con el ganador de tres medallas de bronce en Juegos Olímpicos cuatro veces medallista en el mundial Rafael Silva y esto nos dijo no fueron palabras sino ejemplos a lo largo de toda mi carrera ser el atleta más experimentado me trae la misión de tratar de generar un ambiente de tranquilidad para que los resultados se den soy un tipo que trae tranquilidad que entrena todo el día y compartir así con un atleta que ya es medallista hace que los otros crean posible luchar por una medalla tener un resultado cuando llegué nuevecito a la selección ya tenía referentes como Thiago Camilo y estos atletas me dieron en su momento la tranquilidad para creer que los resultados eran posibles también como Thiago Camilo Leandro Guillero el judo francés es un ambiente en el que hay mucha expectativa es toda una escuela poder competir con esta gente es siempre muy especial es un país con una gran afición que viene a upar a su equipo pero que en realidad viene a upar a todo el judo encima de todo les fue muy bien en la competición fui hiper bien recibido aquí en París y con certeza me siento muy privilegiado de haber luchado una olimpiada en Londres una en casa en Río otra en Tokio donde nació el judo y ahora en París donde nos sentimos en casa y el judo es muy respetado siempre el judo es muy respetado aquí Omar sabemos que los Juegos Olímpicos pues tienen muchísimos focos de atención pero uno de ellos sin duda ha sido la argelina Iman Gelif ¿qué dijo la boxeadora tras esta controversial participación? finalmente ella rompió el silencio Valentina habíamos tratado de conversar con ella yo la vi hace unos tres días en la villa traté de conversar con ella su entrenador me dijo que no iba a dar declaraciones pero finalmente ella rompió el silencio y fue para hacer un llamado en contra de la discriminación escuchemos yo les envío un mensaje a todas las personas del mundo para que defiendan los principios olímpicos estipulados en la carta olímpica que se abstengan del hostigamiento contra todos los atletas porque estas cosas tienen efectos efectos enormes pueden destruir a las personas pueden matar los pensamientos el espíritu y la mente de las personas y pueden dividirnos por eso les pido que se abstengan del bullying ojalá estas palabras tengan todo el eco a ustedes Eumar Esaá y Natalia Ruiz Giraldo les damos las gracias por toda esta ampliación por esta participación desde dos puntos de la capital francesa y a ustedes les agradecemos su sintonía quédense con nosotros que hay más en France 24 Giraldo 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 Giraldo